Con el objetivo de dar cumplimiento al acuerdo de la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno del Senado de la República, la Comisión de Justicia del Senado arrancó las comparecencias de los integrantes de la terna que ha sido remitida por el Ejecutivo Federal para el cargo de Fiscal General de la República. Expondrán su plan de trabajo en 10 minutos de acuerdo con el procedimiento, los aspirantes a fiscal tendrán una intervención individual de hasta 10 minutos, sin mociones ni preguntas, para exponer su plan de trabajo de llegar a ocupar la Fiscalía General de la República, a petición del coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien acusó que era desproporcional el tiempo asignado en un principio de 5 minutos para las intervenciones de los candidatos. Al finalizar sus exposiciones, los senadores que, conforme en la mesa de trabajo, sean parte de la comisión que preside el senador de Morena, Julio Ramón Menchaca o, no, tendrán hasta 3 minutos para plantear todas las preguntas que consideren pertinentes a estos. Así va el orden de comparecencia en este sentido y a petición del senador del PAN, Damián Cepeda, se aprobó que no exista un límite de intervenciones por grupo parlamentario para poder plantear cuestionamientos a los aspirantes a fiscal, así como que los últimos tampoco tengan un tiempo determinado para desarrollar sus respuestas, comparece terna de aspirantes a fiscal general ante comisión del Senado al término de las preguntas y respuestas, la Comisión de Justicia formulará de forma aleatoria hasta 3 cuestionamientos que reciba esta comisión Por parte de organizaciones de la sociedad civil en el siguiente enlace www.comisiones.senado.gov.mx Justicia El primero en comparecer será Bernardo Batiz y Vázquez, seguido de la candidata Eva Verónica de Yif Zárate, mientras que el último en comparecer será Alejandro G.R.T. Z. Manero ¡Suscríbete y activa la campanita!